Viernes, donde el equipo de Pueblo Nuevo, pues, logró detener al delegado Urbano Gilbert con esta victoria, igualan en la primera posición con dos victorias y una derrota. Víctor Peña, una segunda victoria, te los encamina a la final. Primeramente, gracias a nuestro señor Jesús, gracias a ustedes por la oportunidad. No, he trabajando día a día, ¿sabes? Viendo los equipos día a día con los cuales nos hemos enfrentado, y lo he estudiando, viendo cuál es su debilidad y su fortaleza, para nosotros trabaja esa parte en la defensiva y en la ofensiva. ¿Aportes de la banca cuando uno de tus refuerzos tiene que salir temprano en el partido por problemas de falta? ¿Y Adonis López te resolvió el problema? Es que usted me hizo una pregunta hace unos días también sobre él, que el talento de Adonis es incalculable. El techo de él, ¿sabes? El techo es el cielo. Él sabe lo que yo he trabajado con él, un gran talento. Seguir trabajando con él, en uno o dos años no tendremos que traer un refuerzo de posición, si yo sigo con el equipo, yo mediante. ¿Ya una radiografía a la segunda mitad de esta semifinal? Defensa y unión. Nosotros creemos en cada uno de nuestros miembros, cada uno aquí cree en sus compañeros, creen en el aguatero, creen en mí, yo creo en ellos, la directiva cree en nosotros, unión en la palabra. Gracias, Javito. Vamos a conversar.